Hola, ¿cómo están? Yo soy Ruby Molly, bienvenidos a un nuevo vlog. El día de hoy vamos a hacer un vlog acerca de cómo estoy preparando una sorpresita para el cumpleaños de mi hermano. Hoy es lunes 3 de agosto y su cumpleaños es 5 días, o sea, el 8 de agosto. Él no tiene ni idea de lo que estamos haciendo. Bueno, de lo que estoy haciendo. Así que, bueno, yo digo un día porque vean lo que llevo hecho. Y no era un desastre, pero era para que no se pasara la pintura para abajo. Pero hagan de cuenta que pinté esta canastita. La pinté de rojito y compramos estos materiales que es para enterrar palillos. Compramos unos dulces de esta vez, de churretas y todo eso. Y si preguntan, ¿qué haces aquí abajo? Pues es que estoy un poco oculta. Y aquí están las cosas que voy a necesitar para hacer esos palitos e enterrarlos aquí. Como para que quede como la foto que les voy a enseñar ahora. Así, exactamente. Entonces, ya tenemos todos los materiales. Aquí está el tibrex. Aquí está este hilito con el que vamos a amarrar las bolsitas que están aquí. Tengo glabos. Y manos a la obra. Acabo de dar cuenta que tengo 3% de pila y mi cargador lo están usando. Entonces no van a poder ver el proceso que estoy haciendo. Pero cuando lo tenga más o menos avanzado les voy a explicar. De todas maneras, creo que me va a tardar otro día en hacer esto. Entonces. Ok, estoy usando flash porque mi oro de luz está ya. Y la verdad es que me va a flujir a venir a traerlo. Pero, este, vean. Les voy a enseñar el proceso de lo que alcance a grabar mi teléfono. De cómo voy a hacer estas brochititas con bombones, gomitas y chocolatones. Entonces, vean. Primero metí un bombón. Este es rosado, pero no sé por qué no se ve rosado. Y antes de que digan, sí, ya me lavé las manucas. Están recién lavadas, así que sí. Y bueno, después vamos a meter cualquiera de las gomitas que están aquí. Tenemos panditas, tenemos bombones de chocolate, tenemos gomitas de azúcar. Miren, pues la verdad no me quejo. No soy decorativa, así al 100%. No todas van a estar iguales. Obviamente van a tener orden aleatorio. O unas van a tener solo un dulce o algo así. Pero vean. Estoy orgullosa de mí misma, la verdad. Y entonces, así va quedando. Estas hojitas no se las voy a dejar. Porque son como... Son así. Tienen un palito y tienen estas hojas de colores. Pero me falta más, obviamente, nueva. Y rojas. Pero estas son viejitas. O sea, las estoy reutilizando, vaya. Pero ya no tengo porque se me rompieron. Entonces vean ya cómo se ven de feas. Entonces lo que estoy diciendo es como que medio cubrir los espacios. Para que se vean más o menos así. Pero me hace falta rojas. Y aquí atrás, tengo planeado poner sus papas favoritas. Ya sean doritos, rufles, whatever. Se ponen tres. Y me faltan dos globos. No como estos, sino como estrellas. Como los que los voy a dejar así. Así me faltan. Entonces, bueno. Creo que no va quedando nada mal. A mí, así encontré el globito. El mismo que les ocupe en el ASMR. Que la verdad está nuevo. No está desinflado ni nada. Entonces, para no contaminar y así, pues. Lo estoy reutilizando. Y voy a ocupar otros. Otros aquí, otros dos. Y ya más o menos ahí está la idea. Aquí todavía me faltan las abritas que les estoy diciendo. Para que cubran esto. Y ya se vea más cool. Pero vamos paso a pasito. 16 días ya nos deparó la novia más tarde. Hey amigos. Yo sé. Sí, tengo la misma ropa. Porque he estado en pijama todo el tiempo. Y pues, no importa. No me importa. Les quiero decir que ya mañana es el gran día. Y bueno. El gran día entre comillas. Porque cuarentena. Pero. Quiero decirles que. Le estoy preparando a mi hermano. Una búsqueda del tesoro. Porque estoy hablando con acento. Es una tipo. Búsqueda del tesoro. Para encontrar los regalos que yo le compré. En este caso. Técnicamente. Le compré tres. El que ustedes vieron que yo estaba armando. Y otros dos. Entonces. Ustedes tampoco saben qué es. Entonces mañana. Después de hacer la tradicional. Que nosotros tenemos así como. La tradición de que cada cumpleaños. Tenemos que despertarnos con un grancito. Con un pingüino. Con un pastelito chiquito. Cantando las mañanitas. Entonces después de hacer eso. Vamos a. Voy a empezar con esa búsqueda. Y ustedes van a estar ahí conmigo. Entonces. Vamos a esperar hasta mañana. Y yo les voy a enseñar. Todo. Cómo va a quedar todo. Así que. Estoy emocionada. En este momento voy a escribir. Las tarjetas para la búsqueda. Ojalá no me encache. Y he estado haciendo un poquito. Grosera y ruda con él. Para que no sospeche nada. Entonces. Ahorita los veo. Justo entonces. Pues bueno. Estamos haciendo una pequeña decoración. Para. Mesa de dulcecitos. Que en un ratito más. Quedará lista. Doce en punto. Media noche. ¿Por qué? ¿Por qué? No. 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 ¿Qué scalea? No. ¡Bravo! ¡Una, dos, tres! ¡Bravo! ¡Los regalos! El primer regalo que abrió fue dinero Así que bien por él Felicidades hermano por ese dinero Necesito que la leas en voz alta Buenos días, cumpleañero El día de hoy a buscar tesoros Te llevo Sigue los acertijos Que te Darán Tu camino ¡Qué onda! ¡Ladie! Es que aquí tienes como que Medio raro A ver, ya, ¿cuáles acertijos? No te buscan A ver, va Dicen Fuerte Ya que aceptaste el reto Piensa en donde juegas tus videojuegos A ver Venga, amigos Y sin tener los zapatos al revés La siguiente tarjeta No sé, amigo En el reflejo Tarjeta en el reflejo Ya ¿Qué dijo? En el reflejo veo Aquí está, mira Ahora donde solía quedarse dormido, papá Y si piensas en la cama Estás equivocado ¿Dónde se quedaba dormido? En un sillón Qué buenos recuerdos tienes Qué buenos recuerdos tienes Ahora abre bien los ojos Que ya casi encuentras tus regalos Dale la vuelta A ver En donde coleccionaba, papá Esos discos Es en donde tenía los discos culturales Y si saca Ah, no manches Mi primer regalo está aquí Y el maestro El primer tesoro Lo puedo abrir hasta el final Como quieras Pero dale la vuelta A la tarjeta Piensa bien en donde lo pondrás Ya que en tu colección lo añadirás Alto ahí Esto no termina Algo dulce te alegrará el día Dale la vuelta ¿Deseas continuar? Sí ¡Vámonos para arriba! Bien, para no hacer este caminato tan largo Usaré pocas pistas Pero por ahí ya tienes que caminar ¿Dónde duele mi mamá? Cada noche Y a veces un día ¿Dónde duele mi mamá? Muy fácil, ¿no es cierto? Ahora subiremos donde veas a papá Te dirá algo importante Ok ¿Este lo puedo dejar o me lo llevo? Como tú quieras Lo dejo aquí guardadito ¿Qué es el que parece? Implada y amargada Pero ahí dentro Es donde sucede la magia ¿Por qué es tu cueva? ¡Eh! ¿Eso qué? Felicidades, hermano Espero que te haya gustado esta sorpresa Y por supuesto tu regalo Y por supuesto tu regalo ¡Eh! ¡Compa! ¡Y botana! Me ponías tu regalo, Daniela ¡No! ¡Está súper padre! ¡Ya no me vuelvo a presentar! ¡Está súper padre esto! ¡Qué se debe de verlo! Oye, oye, pero eso no es todo ¿No es todo? ¿No? No, ahí adentro debe de haber otra cosa En la cajita En la cajita ¿Qué cajita más? No, no sé ¿Me metieron ahí? Queda pesa ¿Qué metieron ahí? ¿Qué le hicieron? ¿Cómo se? ¡Eh! ¡Ah, sí! ¡Eh! ¡Mis gomas para el control! ¡Eh! Esta cara de sueño Que ya no lo soporto Pero son Van a dar las 2 de la mañana Acabamos de terminar Todas estas sorpresas Y de platicar Y todo eso Y pues bueno Los veo mañana temprano Porque mañana es otro día pesado Así que bueno Buenas noches Mañana sin falta Good morning Ignoren también Que sigo bastante desarreglada Pero estoy inflando Globos Todavía es temprano Ya fuimos por el pastel Que se los voy a enseñar Al rato se los enseñe En el proceso de inflar Voy a medio Ponerlos en algún lado Porque la verdad Es que se ve bastante pelón Y ya vamos a ver Que Ya inflé muchos globos Yo he comido un pulparino Primero Y si estabas en el live De TikTok Comenta aquí abajo Y Nada Voy a seguir Haciendo Vean mi pelo Voy a seguir Haciendo Arreglos De globos No sé cómo decirlo Pues vean Ese fue el primero Que hice Que la verdad Si se alcanzan a ver Tiene la cinta canela En todos lados Se ve mal Pero pues para quitar La puerta Pues no se da mal Y vean Ya pegué Otros dos Allá arriba Que Ay se me cayó Ese No Se tiene que ver Derechito Se despegó Oye ojalá No se me vaya a caer Ya está Ahí está Yo creo que se ve Bastante decente Y este Lo voy a ir a pegar Hasta el último piso Y me voy a llevar Pues los dulces Creo Pues amigos Pasaron dos días Hoy es 10 De Augusto Y tengo la boca así Porque tuve que ir a la dentista Y tengo todo esto anestesiado Bueno Este Pues nada No pasó mucho La verdad es que Nos la pasamos muy bien Obviamente Con las bebidas Precauciones Este Comimos mucho Que raro está esto Y pues nada Mi hermano Se lo pasó muy bien Muchas gracias Para los que Los felicitaron En el live De TikTok Y muchas gracias A los que vinieron Los queremos un montón Y bueno Eso es todo Nos vemos en otro live Que nos Esperemos Que En otro live Nos vemos En otro video En otro vlog Esperando Que no sea Ya en En cuarentena Para que sea Más divertido Y más Pues no sé Una cosa mejor Porque ya no aguanto Estar en cuarentena Y pues nada amigos Yo les mando Un beso Muy bonitas vibras Cuídense mucho Por favor Cuídense mucho Y nos vemos En el próximo video Bye